Hola amigos, bienvenidos al curso de español de ES-ESPASA. Divertíos y aprended con nosotros. En el capítulo de hoy veremos quién es quién. Yo soy Lola. Mi nombre es Julián. Me llamo Begoña. Juan Chua. Yo soy Vuestro Profesor de Teatro. Nueve las aventuras de nuestros cuatro amigos. Nivel Inicial. Capítulo 1. Hola amigos. Buenos días. Mi nombre es Julián. Mi apellido es Santa Cruz. Soy mexicano de México DF y tengo 25 años. Yo viajo mucho. Tengo pasaporte internacional. Tengo amigos en todos los países. Ahora estoy en España. Bien, gracias. El siguiente, por favor. Hola, buenos días. Yo soy Lola. Soy española y tengo 25 años. Trabajo en una televisión local y los fines de semana trabajo de camarera en un bar. Quiero ser directora de teatro. Gracias, Lola. El siguiente, por favor. Hola. Me llamo Begoña. Tengo 22 años. Y soy española. De Bilbao. Mi novio se llama Chema y vive en Bilbao. Ahora yo vivo aquí. Quiero ser actriz. Bien, gracias. El siguiente, por favor. Hola. Soy... Andres. Soy... Americano. Tengo... 27... Anos. Anos. Yo... Estudio... Teatro... Español. Hola. ¿Qué tal? Bien, gracias. Tú eres Begoña, ¿verdad? Sí. Soy de Bilbao. ¿Y ahora dónde vives? Busco piso. Yo tengo un piso muy grande de alquiler. Y vivo sola. Aquí tienes mi teléfono y mi dirección. Hola. Me llamo Julián. Hola. Soy Lola. Encantado. Mucho gusto. Ella es Begoña. Hola, Julián. ¿A qué te dedicas? A viajar... ...con mis malabares. Hola. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es dificilísimo. Hola. Hola. ¿Tú quién eres? Soy Andrés. ¿Puedes repetir? A-N-D-R-E-S. Tú eres Andrew, ¿verdad? Sí, sí. Andrew. Gracias. ¿Cómo estás, Andrew? Muy bien. Gracias. Yo soy Begoña. Ella es Lola. Y él es Julián. ¿Y tú? ¿De dónde eres, Andrew? Soy americano. ¿Eres estadounidense? ¿Perdona? ¿Eres de Estados Unidos? Ah, sí, sí, claro. Estados Unidos. Los Ángeles, California. ¿De Los Ángeles? ¿En serio? Vaya. Pues yo quiero ser actriz, ¿sabes? Hola, Julián. Te presento a Andrew. Encantado, Andrew. Soy americano. Y yo. ¿Tú eres americano? Sí, soy norteamericano. ¿Tú eres norteamericano? Sí, soy mexicano. Ah, claro. Muy bien, señores. Silencio, por favor. Yo soy... Tú eres... Él es... Ser o no ser. Shakespeare. Muy bien. Yo tengo... Tú tienes... Él tiene. Tener o no tener. Humphrey Bogart. Bogart es el actor. Yo vivo... Tú vives... Él vive. Vivir... O no vivir. Yo vivo para el teatro. Yo tengo interés... Por el teatro. Yo soy... El teatro. Yo soy vuestro profesor de teatro. ¿Quién de vosotros es Julián? Yo soy Julián, señor. ¿Qué edad tienes, Julián? Tengo 25 años, señor. Aprende a vocalizar, Julián. Por favor. Sí, señor. Bien. ¿Y Lola? ¿Dónde está Lola? Aquí. Yo soy Lola. Lola. ¿Cuál es tu apellido? Beltrán. Me llamo Lola Beltrán. Muy bien. Gracias. Por hoy ya estamos. Os espero mañana. Gracias. Hasta mañana. Buenos días, señor. Adiós. Hola, amigos y amigas. Soy Lola, la presentadora de Eñe Televisión. Hoy iniciamos un curso de español. Hoy vamos a ver la primera lección. Con esta primera lección podemos preguntar cómo se llama, cuántos años tiene y qué hace la persona que nos interesa. Práctico, ¿verdad? Pues vamos a verlo. En esta lección vamos a fijarnos en cómo saludar, cómo se hacen presentaciones y cómo se da información personal. Saludar. Saludar. ¿Qué tal? Presentaciones. Hola. Soy Lola. Encantado. Mucho gusto. Ella es Begoña. Hola, Julián. Información personal. ¿Qué edad tienes, Julián? Tengo 25 años, señor. Soy española y tengo 25 años. Tú eres Begoña, ¿verdad? Sí. Soy de Bilbao. Y ahora, ¿dónde vives? Busco el piso. Hola. ¿Qué tal? Bien, gracias. Hola. Soy Lola. Encantado. Encantado. Mucho gusto. Ella es Begoña. Hola, Julián. ¿Qué edad tienes, Julián? Tengo 25 años, señor. Soy española y tengo 25 años. Tú eres Begoña, ¿verdad? Sí. Soy de Bilbao. ¿Y ahora dónde vives? Busco el piso. Ahora ya sabemos cómo saludar, cómo se hacen presentaciones y cómo se da información personal. Ahora damos paso a nuestro primer reportaje. Se titula Una tarde en la playa. El sol, el mar, castillos de arena, helados de chocolate. ¡Qué envidia! Hola, amigos. Estamos en la playa. Con un grupo de amigos hispanos. Ir a la playa es divertido. Juan es español, de Santander. Tiene 22 años y es estudiante. A Juan le gusta mucho ir a la playa. Hola, amigos. Me llamo Juan. Tengo 22 años y soy español, de Santander. Me gusta mucho ir a la playa. En verano voy a la playa con mis amigos. ¿Queréis conocer a mis amigos? Seguidme. Ellos son María y Pablo. María y Pablo juegan en la playa. Buenos días, María. Buenos días, Juan. Hola, amigos. Me llamo María y soy chilena. Soy de Viña del Mar. Me gusta mucho jugar en la playa. Ese es Pablo. Pablo, ven, por favor. Hola, Pablo. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Mi amigo Pablo no es español. ¿De dónde eres, Pablo? Soy argentino, de Mar de Plata, pero vivo en España. ¿Y cuántos años tienes, Pablo? Tengo 23 años. ¿Y a qué te dedicas? Soy estudiante. De acuerdo, gracias, amigos. Hasta luego. Pablo y María son muy simpáticos, ¿verdad? Vamos a ver a otra amiga. Esta es mi amiga Silvia. Hola, Silvia. Hola, Juan. Hola, amigos. Me llamo Silvia y soy mexicana. De Villahermosa. Tengo 25 años. ¿Qué estás haciendo? Estoy tomando el sol. Es que a mí me gusta mucho tomar el sol. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Este es Julián, mi amigo peruano. A Julián le gusta hacer castillos de arena. Buenos días, Juan. ¿Te gusta mi castillo de arena? Sí, es muy bonito. ¿Cuántos años tienes, Julián? Tengo 28 años. ¿Y de dónde eres? Soy peruano, Lima. ¿Te gusta jugar en la arena? Sí, me gusta mucho hacer castillos de arena. ¿Vamos a bañarnos? De acuerdo. Pero si es una esgrisa. Sí, es muy divertido. No, no, no. Me gusta. No, no, no. A nosotros nos gusta mucho ir a la playa. ¿Qué pasó? ¿Te gustaría bañarte con nosotros? No, siempre. Es muy divertido. Hasta luego, amigos. Hasta luego, amigos. Hasta luego, amigos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!